El subdirector de la región departamental de salud aseguró que el dengue es el enemigo silencioso de la población misma que ha descuidado las medidas de prevención y mitigación del transmisor de esta pandemia que no ha dejado de afectar a los habitantes del departamento de Cortés. La verdad de que si nosotros tenemos de decirle a la población de que en realidad estamos trabajando fuertemente con COVID-19 pero que no dejemos de pensar en lo que es el dengue. El dengue nos ha hecho daño por muchos años. El año pasado prácticamente estuvimos en epidemia, aún estamos en epidemia quiero decirlo. Nosotros afortunadamente como región departamental de Cortés los casos nos han disminuido con respecto al año anterior pero no están en los niveles que nosotros quisiéramos tener. Es por eso que yo hago un llamado a la población en el sentido de que no nos descuidemos, que sigamos con las medidas preventivas que son las más efectivas. En este caso comenzando en primer lugar por la eliminación de los criaderos. Eso es algo sumamente importante. Ahorita con las lluvias esporádicas, con un poco de lluvia, esta agua cae en un recipiente pequeño porque desgraciadamente este zancudo se reproduce hasta en una chapa de refresco, en una cáscara de huevo, una concha de coco, un envase plástico desechable. De hecho todos estos recipientes, por muy pequeños que sean, hay que eliminarlos de los patios de la casa. Para poder combatir los niveles de contagio, la oficina departamental cuenta con tres nuevas unidades vehiculares. Efectivamente la semana pasada fuimos dotados de tres camiones que contenían máquinas leco. Estas son máquinas que hacen el rocío, antes era fumigación, ahora es como especie de rocío porque ya no se utiliza diésel. Para ser más amigable al ambiente ahora es con agua y el químico se mezcla con agua y esto se hace como especie de rocío. Recibimos tres camiones con una máquina valorado casi en un millón de lempiras cada uno. Los distribuimos en los lugares donde más tenemos dengue. Con apoyo en cámara de Eduardo Colindres para Noticias informó Kevin Villatoro. Gracias por ver el video.